De tras las cámaras, el compa EDG, aquí le vamos con el corrido del 50, que dice Mark y el compa Randy. Nacido Ian Culiacán, estado de Sinaloa, voy a contarle esta historia, de una fina muy persona, al viernes de esos 50, oloreros escuchaban. Ese joven trabajó, supo ganarse el dinero, y quien probó el ayudo, era un hombre muy sincero, con su pistola bajada, por los ranchos se pasearon. Nadie se lo imaginaba, lo que pasara ese día, compas y cuentas ha ido, y nos dejó un gran juicio, papá no se me aguiten, que desde el cielo los cuido. No quise yo despedirme, quedó la vida pesada, tantos recuerdos aquellos, que estuve con mis hermanos, mi esposa y mi adorada, que son mi hijo de cariño. Recorrió todos los ranchos, así fue su puesto ganado, se me quedó en el valiente, y se notaba su acento, eso era de los centenarios, lo que pasaba el escuchado. Ahí te va madre querida, yo no quiero que me lloren, recuerda cómo me fui, alegre miles de señores, si le dije a Javier Núñez, hombre de muchos valores. Por el rancho de Colota, ha dejado su legado, por la muerte muy querido, hermanos, primos y tíos, yo tengo que despedirme, yo fui el cincuenta, mi amigo. Yo tengo que despedirme, 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 yo tengo que desped